¿Cómo le va? Buenas tardes, acto en Casa de Gobierno encabezado por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos en el Salón de las Mujeres del Bicentenario, allí la Presidenta mantendrá tres videoconferencias con Misiones, con Corrientes y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 100 minutos más. La primera mandataria hablará por cadena nacional. Axel Kicillof, el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido, la señora Mariana González, subsecretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad, así como también ministros y secretarios del Poder Ejecutivo Nacional, intendentes, madres y abuelas de Plaza de Mayo, organismos de derechos humanos, legisladores, representantes gremiales, empresarios, invitados especiales, señoras y señores. Hoy vamos a dar comienzo a este acto comunicándonos con la provincia de Misiones, específicamente con el Parque Nacional Iguazú, en donde vamos a inaugurar las pasarelas de retorno del Paseo Superior para visitar nuestras maravillosas cataratas. Allí se encuentran entonces el Jefe de Gabinete de Ministros del Ministerio de Turismo de la Nación, Darío Servini, acompañado por el Presidente de Parques Nacionales, Carlos Corbalán, el Intendente del Parque Nacional Iguazú, que es además guardaparques, Sergio Arias Bardecantos, y el Jefe de Obras, Facundo Gulino, Presidente. Allí la escuchan todos atentamente. Las condiciones climáticas están un poco desmejoradas, pero vamos a tratar de mantener esta comunicación a través de bioconferencia. Bueno, Puerto Iguazú, primero le voy a preguntarle a Norita, que es de Calafate, qué hace ahí, en Puerto Iguazú, donde debía estar ocupando su puesto en el Parque Nacional Los Glaciares. ¿Qué hace Norita ahí en Puerto Iguazú? ¿Qué hace Norita ahí en Puerto Iguazú? Buenas tardes, querida Presidenta. Como usted mandó, estamos conectando el Parque Nacional Los Glaciares con el Parque Nacional Iguazú. Me mataste, está bien, muy bien, Norita. A Norita, para los que no saben de la historia y de esta familiaridad con Norita, a Norita la conozco desde que Néstor fue gobernador en la provincia de Santa Cruz allá por 1991, ella trabajaba allá en Parques, en la parte de contabilidad, y ahí nos hicimos muy amigas y la verdad yo soy una fanática, como son todos los guardaparques, como es toda la gente de Parques Nacionales que aman lo que hacen. Bueno, Charlie, te veo con un sombrero muy panameño, ahí muy para la zona. Contame qué estamos haciendo hoy en ese maravilloso Puerto Iguazú. Adelante. Buenas tardes, señora Presidenta. Bueno, este es el sombrero del norte. Como hace menos frío que en la Patagonia, entonces es un poco menos caluroso. Estamos acá inaugurando el retorno, le llamamos nosotros, que es un proyecto de los últimos años que culmina el paseo inferior, le da una vuelta, una vista espectacular, porque se transita por adentro un curso de agua de un río, de un arroyo. Ese retorno suma ya 5.100 metros de pasarelas. Este es un proyecto que nos va a permitir duplicar. El año pasado hemos tenido un millón, casi 200.000 visitantes. En lo que va de este trimestre ya llegamos a los 400.000. En lo que va de este año, este trimestre llegamos a los 400.000 visitantes. Y con este proyecto y un par de detalles más que estamos terminando para las vacaciones de invierno, que es un observador de la isla San Martín. Es un balcón muy lindo. Vamos a poder estar recibiendo 2 millones y medio de visitantes, que este era el proyecto que se había planteado. Así que estas obras nos dan mucho orgullo y nos dan mucha tranquilidad, porque los parques nacionales pueden seguir conservando y brindándole sus servicios a los visitantes con calidad y cantidad. Charly, una pregunta. La inversión es muy grande, son 42 millones de pesos. Y vos me decís que el parque va a poder aguantar una carga entonces de 2 millones y medio de turistas que lleguen a visitarlos. Una cantidad más que importante. No afecta al ecosistema la carga de 2 millones y medio, ¿no? Para nada. No, no, para nada. Estas obras exactamente son 42 millones de pesos invertidos. Con la recuperación del viejo hotel de Catarata, es un hotel que funcionaba desde el año 1920 y que en el año 1977 se abandonó. El año pasado se hizo la recuperación de ese edificio, que es un edificio histórico. Ahora estamos prestando servicio nosotros en nuestra oficina ahí, con atención al visitante. Llegamos a una inversión en estos últimos tiempos de 81 millones de pesos. Se sigue invirtiendo. Es interesante saber que este proyecto responde a un proyecto nacional que en los últimos años nos ha permitido invertir en los parques nacionales en prestación de servicio a los visitantes 917 millones de pesos. Este es uno de los patrimonios mundiales que tiene la Argentina, son tres, los glaciares, Iguazú y Talampaya. Y en Talampaya estamos invirtiendo, ya se aprobó la obra y la inversión, 16 millones de pesos para darle agua al sector de visitantes que tiene el Parque Nacional Talampaya. Así que son inversiones muy importantes, y nos han permitido que la gente visite los parques nacionales, sea parte del crecimiento de las comunidades, porque esto nos va a permitir, estas inversiones permiten que la gente que viene a visitar las áreas protegidas, pernocten más tiempo en las localidades aledañas. Esto trae más mano de obra, tanto para la gente que trabaja en forma directa en el turismo, como para las empresas que producen. Para las empresas, en este caso, toda la mano de obra es local, y el material que se usó para esta construcción de estas pasarelas, es totalmente industria argentina. La madera es de emisiones, el metal es de otros sectores del país, pero es de recastar que es totalmente mano de obra y material argentino. Entonces, muy claramente, estamos reproduciendo trabajo y mano de obra para todos lados a través de la conservación de las áreas protegidas. Bien, gracias, Charlie. Norita, una pregunta, te hago, última, a Norita. Decime, Norita, con la mano en el corazón, ¿cuáles son las más lindas, las pasarelas nuestras de allá del glaciar o esta de las cataratas? ¿Cuál quedó más linda? Nuestra. Ah, gracias. Ah, gracias. Está bien, Norita, muy bien, si no, te retiraba el saludo. Vamos por los misioneros todavía. Gracias, Norita, un beso grande a todos los misioneros y las misioneras y a todos los guardaparques que tanto aman y quieren a nuestro país y a su patrimonio natural. Gracias. Y seguimos recorriendo el litoral argentino. En este caso, vamos a la provincia de Corrientes. Estamos en contacto allí con la localidad de Goya para inaugurar juntos la línea de 132 kilovoltios Mercedes-Goya. Allí se encuentran el gobernador de la provincia, Horacio Ricardo Colombo, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Paulo Farina. También el intendente de Goya, Gerardo Bassi, y otro intendente, en este caso, de Mercedes, Víctor Semboray. Y, bueno, muchísima otra gente que también se ha acercado hasta ese lugar, presidente, la escuchan. Bueno, hola, Goya Corrientes. Ahí te veo con el micrófono en la mano, así que, bueno, un saludo. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? La verdad que es un gusto que nos acompañe en la inauguración de esta obra tan importante para su provincia. Bueno, primero que hable el funcionario explicando la obra y lo que significa, y bueno, después vamos a conectarnos con el gobernador con unas palabritas. Camau también está, ¿no? Hola, Camau, ¿cómo estás? Buenas tardes, señora Presidenta. Estamos acá inaugurando la conexión entre la ciudad de Goya y la ciudad de Mercedes en la línea de alta tensión. Esta línea son 124 kilómetros que estamos terminando en este momento. Esto lo que permite es el anillado de la provincia de Corrientes. ¡Qué lindo que está eso ahí! ¿Lo organizó usted colombí? No, no. No. ¿Quién lo organizó? Está bueno, está bueno, está bueno. Perdón, porque con el ruido no se escuchaba con los aplausos. Bueno, esto tiene grandes ventajas. Una de las principales, obviamente, es que un poco más de la energía de Yacyretá, así como se ha hecho el anillado de Corrientes y la interconexión del Neanoa, la energía que se produce en la región del norte quede en el norte y eso es una ventaja y un orgullo para la provincia. Y el otro es que con esta nueva línea de alta tensión se permite atender toda la mayor demanda de energía de la provincia que desde el 2003 hasta ahora sea más que duplicado y ha permitido que más de 4.000 empresas se instalen en la provincia. Bueno, muy bueno. Bueno, colombí, gobernador, acá le escuchamos una obra muy importante para la provincia, para Corrientes, para todos los empresarios, para la gente en general, para los argentinos que viven allí en nuestra provincia, que somos todos argentinos. A ver, me gustaría escuchar unas palabras, gobernador. ¿Qué le parece la obra? Pasale al gobernador el micrófono, dale. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes, señora Presidente. Indudablemente es una obra muy importante porque nos permite cerrar el anillo energético en la provincia. Recién le decía el ingeniero Farina, esta obra cierra el anillo oeste de la provincia desde Mercedes hacia Goya, que beneficia a 5 departamentos y la línea Iberá, que va desde Mercedes a Paso de los Libres, que beneficia al sur y también a unos 5 o 6 departamentos de la provincia de Entre Ríos. Así que desde esta obra nosotros tenemos muchas expectativas, Goya es una zona muy productiva y que necesita más y mejor energía para seguir produciendo más y mejor y esto es una gran ayuda. Así que muchísimas gracias. De nada, de nada, Colombi, muchas gracias a todos y a todas. Bien, y ahora vamos a Capital Federal, volvemos para acá porque vamos a conectarnos específicamente con la Escuela de Caetes, comisario general Juan Ángel Pirker, donde estamos presentando la nueva flota de vehículos para la Policía Federal Argentina en el marco del Plan de Renovación Integral de Medios Logísticos de las Fuerzas de Seguridad. Allí vemos en imágenes al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, acompañado por el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, Presidenta, que le escuchan muy atentamente. Buenas tardes, señora Presidenta. A Mariano estoy acostumbrada a verlo siempre de traje porque siempre anda de Presidente de Aerolíneas Argentinas, pero a vos, Berni, verte ahora así detrás que estás muy de candidato, te veo. ¿Cómo estás? Bien, contanos qué estás haciendo ahí en la Policía Federal, dale. Muy contento, señora Presidenta, y una vez más dando cumplimiento a sus directivas en referencia a la necesidad permanente de renovar no solamente el compromiso, la vocación y la pasión con que cuidamos a nuestros ciudadanos en la Ciudad de Buenos Aires porque, como todos saben por ley, nos corresponde conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad, dar la seguridad ciudadana a los porteños, sino porque hemos renovado nuestro compromiso y hemos cumplido con nuestra promesa de incorporar en una totalidad de mil patrulleros a la Ciudad de Buenos Aires. Hemos, en la primera tanda, incorporado casi 450 patrulleros y hoy estamos incorporando la primera tanda de unos 350 que se van a ir incorporando en las próximas semanas de a 40 a 50 unidades hasta completar los 350 patrulleros en los próximos 40 días. Para nosotros es una alegría, es un orgullo, es una nueva posibilidad de renovar nuestro plantel, nuestra flota y darle las herramientas a nuestros policías, a nuestros buenos policías de la Policía Federal que con mucho compromiso permanentemente están las 24 horas del día trabajando para brindarle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos y convertir como permanentemente estamos acostumbrados, que la Argentina es uno de los países más seguros de Latinoamérica y fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires, tener el orgullo de decir que es una de las ciudades más seguras también de Latinoamérica. Por eso nuestro compromiso, por eso nuestra alegría y sabiendo que la lucha contra el delito no es una frase vacía ni una frase que está cargada de discurso punitivo demagógico. Es compromiso, es vocación, pero por sobre todas las cosas, renovación tecnológica, capacidad de la Policía Federal, incorporación de nuevos y más instrumentos para el apoyo y también estamos incorporando, por ejemplo, 250 motos que van a intervenir a partir de mañana en la conjugación del delito que a todos los porteños nos tiene bastante ocupados, sobre todo la Policía Federal, que es el delito que se produce en los famosos motochorros. Así que mañana estamos incorporando 250 motos que van a estar directamente vinculadas a la conjugación de ese tipo de delitos. Así que cómo no vamos a estar contentos, alegres y cómo no voy a vestir con trajes para una ocasión como esta. Bueno, me parece muy bien y la verdad estamos renovando todo el parque automotor de la Policía Federal, más allá de todas las incorporaciones que hicimos en materia de cámaras, de sistemas civios, de identificación, etcétera, etcétera. A ver, Mariano, ¿querés decir algo? Ahí se está pasando el micrófono, Sergio. Simplemente estoy muy contento de acompañar a Sergio Berni, nuestro Secretario de Seguridad de la Nación, en este día tan importante donde vemos que el Gobierno Nacional no solamente invierte y pone dinero en todo el país, sino particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, que muchos dicen que eso no ocurría y vemos que sí, es una preocupación también la Ciudad de Buenos Aires y particularmente ver tantos patrulleros, ya son mil, me decía Sergio, para prevenir el delito en la Ciudad de Buenos Aires, para tener más presencia en las calles y ocupándonos de un tema muy sensible que también algunos creen que el Gobierno Nacional nos ocupa, que es la seguridad. Así que muy contentos de que en mi querida Ciudad de Buenos Aires tengamos mil patrulleros nuevos para cuidar a los vecinos. Bueno, muchas gracias, Mariano. Gracias, Sergio. Y seguimos en contacto con Misiones, Corrientes y con todo el país porque seguimos consolidando la democracia con acciones concretas junto a todo el pueblo argentino y porque siempre, siempre el pasado dice cosas que interesan al futuro. Hoy, a 39 años del golpe cívico militar más atroz que sufrió nuestro país y con la firme convicción de que la única forma de Gobierno posible es la democracia y el único camino para sostenerla es luchar por la justicia, la Presidenta de la Nación, la Presidenta de todos los argentinos, tiene el orgullo de presentar el boceto para justamente un nuevo billete conmemorativo de curso legal elaborado por la Sociedad del Estado, Casa de la Moneda y el Banco Central de la República Argentina, memoria, verdad y justicia, un camino hacia la identidad. Este billete recorre a través de los símbolos y mensajes incluidos en su diseño. ¡Gracias! 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 Este es un acto de reparación histórica y política, un nuevo homenaje del Estado Nacional a sus madres y abuelas de Plaza de Mayo, un reconocimiento, la dedicación, perseverancia, tenacidad y valentía. Memoria, verdad y justicia, un camino hacia la identidad, decíamos, recorre a través de los símbolos y mensajes incluidos en su diseño, un doble propósito, por un lado homenajear a las madres y abuelas de Plaza de Mayo y justamente como motor germinal de un reclamo que no supo de fronteras geográficas ni temporales y por otro, nos interpelará cotidianamente a todos los argentinos y argentinas, ciudadanos del mundo además, para que juntos como sociedad continuemos restituyendo identidades, ni más ni menos que eso. Desde hace 39 años ellas nos enseñan la lección de que apostando siempre a la vida con amor, coraje, perseverancia y la defensa ultranza de nuestras convicciones, se construye la nueva Nación. Hoy, más que nunca, todos somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, más que nunca, todos somos hijos de las madres y abuelas de las madres y abuelas de